La mirada del colibrí Osado es un adjetivo justo para calificar La mirada del colibrí documental que se estrenó ayer Para empezar, resulta atrevido, acaso temerario El propósito de abordar la lucha En defensa del ecosistema de la cuenca del río Luján Porque la aventura pone en evidencia La arista criminal de un negocio inmobiliario Tan inescrupuloso como millonario Por otra parte, también es arriesgada La decisión de concentrar en una sola persona La representación de esta otra pelea desigual Contra un Goliat Máxime cuando el David de turno Es un hombre añoso, delgado Y con antecedentes psiquiátricos En las antípodas de las producciones televisivas De la National Geographic Pablo León y las Nisenson Hace intervenir a un solo experto En su séptima película Es que el realizador argentino Parece haber encontrado En Francisco Javier de Amororto El prototipo de loco que definieron Cada uno en su país y en su tiempo Los escritores citados Al principio de esta reseña En otras palabras Un sabio Avant la letra Que habrá perdido todo O mucho Salvo la razón Nisenson Y su equipo de filmación Aparecen varias veces Ante la cámara Mientras entrevistan O simplemente Retratan a su protagonista También nos representa La voz en off Del realizador Que conjuga Unos cuantos verbos En primera persona Del singular De esta manera La denuncia Del daño irreversible Que la construcción De barrios lujosos Provoca en los humedales De la provincia de Buenos Aires Incluye la crónica De un encuentro revelador Entre habitantes De dos mundos El grupo de cineastas Integrantes De una sociedad Enferma De normalidad Y Francisco Y las musas Que lo visitan En un rincón paradisíaco De la localidad De Pilar A medida que avanzan El largometraje Señala más cordura En el campito Que en el reino De las normas Dictadas por la ciencia El mercado El Estado Este desequilibrio local Es un síntoma Del desmadre Ecológico global Que según Francisco Avanza progresivamente Desde que Occidente Se rige Por las leyes De la física Descubiertas Por Isaac Newton Hace casi cuatro siglos El protagonismo central Acordado a Francisco Corre el riesgo De fastidiar A algunos espectadores Sobre todo Porque el hombre Rara vez Deja de hablar No solo A sus interlocutores En los monólogos Que sube a su cuenta De YouTube Y que Nisenson Reproduce parcialmente Esta porción De público Debería hacerles Caso A las recomendaciones Del realizador Y darse Una oportunidad Con este activista Atípico La mirada Del colibrí Constituye algo más Que otra expresión Del cine nacional Comprometido Con la defensa De nuestro medio ambiente Se trata Además De la semblanza De una mente Sufrida Inquieta Hiperinformada Por momentos Afiebrada Y monotemática Que no ostentará A la juventud Del David bíblico Pero sí Su fortaleza espiritual Sin dudas La propuesta De los Adonisens Merece 80 minutos De nuestra Canción Pablo Pablo Es un hombre Que viene descendiendo De la ficción A la realidad Y se encuentra Con un burro Que rebusa Una realidad Vivimos en un país Que comenzó A cultivar La ficción Hace 150 años Para alcanzar Un éxito Embelesador En el medio siglo Que siguió A partir de entonces Viene penando Y pedaleando En todo tipo De ficciones La ficción Es necesaria Para que el amor Toque nuestras espaldas Pero para atender A ese amor Tenemos que asumir Nuestra realidad Sin dudar Que estamos Frente a lo real Hacer desaparecer Lo vital De un río Para ese relato De ficción Hacer desaparecer De todos los ríos Que nos rodean Su función vital Que es fluir Es realidad Que supera Cualquier ficción Y no hay ficción Que alcance Sosiego Describiendo Sus consecuencias Pablo Vino Con un guión En la mano Y se encontró Con un burro Que rebusnaba Realidad Si después De ver Esta película Creen que hay lugar Para la pregunta Que es lo real Pablo Habrá fracasado En su intento De traducir Los rebusnos Del burro Pero algo Quedará Conmoviendo La ficción De las aguas Sin calificación Que rodean A la reina Del plata El saur La ficción Sonora De las aguas Sonora roar